Creo que va a estar buenardo el setup, quizás luego es una mierda, no sé Pondrás la estrella esa que te dan por las 5 superligas, ¿te imaginas? Guau, tío Voy a poner, obviamente, si solo gano lo pondré Pero bueno, voy a poner los MVP's, las copas que he ganado Ya veréis, va a estar guapo ¿Por qué tienes tantas habitaciones en tu casa? Porque es lo que había, bro Yo buscaba mínimo dos habitaciones Una para dormir, una para el setup Y dos para sexo No te vas a hacer la habitación de Christian Grey ¿De Christian Grey? ¿Quién es Christian Grey? Si le tican a la liga, Wesley con su vez tendría las 5 No debería si no ha jugado ningún partido, ¿no? Sería bastante quinta, la verdad, pero bueno, no lo sé La verdad, no sé si se cuenta Hombre, yo creo que ni él aceptaría ese trofeo ¿Cómo voy a coger trofeo si no he jugado ni una partida? Y si lo coge, pues no sé, sería raro, ¿no? ¡Uh, Shen! ¿Qué jugamos contra Shen? ¿Un Gunplank? ¿Un Gnar? ¿Un Kennen? Si quiero ganar, el Gunplank Chat, ¿vale? O sea, si yo quiero ganar esta partida, cojo Gunplank Pero bueno, Kennen no está mal tampoco Así lo practico Si ganasen los Wolves, ¿a qué chamblarías un skin? ¡Buah! ¡Qué bueno sería eso, ¿no? Pues no sé ¿A qué chamblarías? ¿A Rumble? ¿A Gunplank? ¿A Orn? ¿O quizá con el pick que me haya hecho ganar los Wolves, por ejemplo? ¿Rumble por qué? Porque he tenido mis personajes favoritos Me encanta Rumble Si fuera meta Lo juega, que flipas Pero se puede jugar solo en muy pocos matchups ahora mismo Se puede jugar contra Gnar Mentira, contra Gunplank Se puede jugar contra... ¡Qué poco más, eh! El puto Rumble está en la mierda El pobre Vale, aquí Gnar contra Shen Contra Kennen O sea, Kennen contra... ¿Qué estoy diciendo? Contra Shen Es un poco free-fan para los dos, sinceramente Lo máximo que pueda denegarle está bien No es complicado, sinceramente Entonces, está atento a que no me pegue al Town bajo torre Te voy a tirar la E Cuando vea que caste el Town Me voy para atrás Bien Tengo que intentar no perder minions Porque es muy importante el agitear todos los minions por el cool Con la preferencia El canal no lo pierdo, chat, eh Venga, pringados Pensáis que lo iba a perder, eh Habría que liberar aquí El equipo Con Kled, eso es Que venga Kled Buah, esto es una mierda Gasta la Q y la pasiva En los minions Oh Oh, no me da cuenta No me da He visto algo muy tarde, tío No me jodas Vale Más asistencia, ¿no es? Ok Triple asistencia Bebe mucho, manito Bebe mucho, coño Vale, tengo casi el cool a la mitad Voy bien de minions Me saco 32 minions en top Y esto me ha dado 90 de oro Está bien Voy a tirar minion de malcanon este Amo la combinación de tus ojos Con lo perfecto de tu sonrisa What? Hashi? ¿Eres yashides? Gracias Buah, de rimiento, eh Buah, se ha hecho Tavis What? ¿Por qué trollea? ¿Por qué se hace Tavis? O sea, vale que le pego muchos autos Pero no como para hacerte Tavis, bro Si tiene ulti, es un troll Es un troll Qué flipa esta, cabrón Sí, puede pillar las kills que quieras Pero... No sé No worth it, tío Doble kill para siempre Perfecto Va a perder 8000 waves en top Y es Hashi Ugu no Yashi Vale, Hashi Es complicado decir tu nombre Oh my god TH3 es mi varón Tremenda fichilla, ¿no? Ahora estoy pepo shy Hostia, cuidado, eh Tío, un bami, eh Hostia Va, menos mal Que he flashado bien eso Si no estoy fuertísimo Nada Estoy pepo shy Bueno, la wave está perfecta No la puede crashear Ni te ayuda para crashear esta wave Buah, me da la Q No me jodas Oh my god Te interesa muchísimo He visto a Mumu Si es que he visto a Mumu Que estaba ahí Si es que lo he visto Literalmente lo he visto volver Soy un puto Inter, loco Pero muchísimo, eh Estás pensando en otra cosa, sex Truers Truers, que flipas Cada auto que le pueda poner a Xen Es worth it Es importante Uh, que buena contra los minions, eh Otra vez Soy un genio El balón Un poco más Y lo puedo liberar, eh Oh, tiene flash No sabía Vale, saco 50 minions Torre fuera Royston 05 La Mumu me quiere matar Es un pesado Míralo, míralo, míralo Puto cabezón Buah, en breve pillo flash Nice Necesito una más Tengo Zonias Vendo el cool Level 11 No puedo matar Si lo juego bien Alda, me ha dado, tío Me ha dado Tengo protobill Tengo protobill Pero no me daba Estaba a máximo rango Bar Hacer un clip de eso, por favor Por favor Quiero ver cómo me ha dado Mentira Estaba fuera 100% lo he visto No he tirado protobill ni flash Porque es que no me daba Lo he visto perfectamente Puto juego asqueroso, tío Ulti de cara Nada, nada Para el presidente de partida ¿Falme de oro? Oh, Bravum Joder, tío Que nada, tío Oh, troleado ¿Qué tiene ulti? Tírate Todo flashear ¿Pero aún no esté Jesucristo? ¿Por qué no? Nada, me da Esto es lo que no me gusta, tío La partida de Gunplan Lo mismo La de Fiora, tío Es super fed No quiero pelear Solo quiero seguir farmeando Y seguir pillando ítems A no ser que sean peleas 100% que ganemos Todo aquí Todo esto Se está perdiendo Minions que tienen que estar pillando ¿Qué hubiera bot yo? Ese tío dirá Está muerto, ¿eh? Muy guap Que están aquí Esto es una pelea Guau, no tiene la cámara bien puesta Es que no hace daño Ok, 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 ok Reset, reset, reset Que cabrón Ha puesto el muro de Usain Bolt O sea, de Usain Bolt No, mentira De Donald Trump Voy a chasear esto, ¿eh? Hay que chasear, de hecho No podemos Hay que chasear Cuidado, Talía Me he intentado boostear por aquí Exacto Nice ¿Cuánto cooldown? Tiene poco, ¿no? Hala Qué cabrón No tiene cooldown Estamos perdiendo mucha wave en top ahora ¿En qué momento confundes a Usain Bolt Con Donald Trump? Truers Ojo Una presa mumu, ¿eh? Vamos a ver, pero lo matamos Está bien Talía está aquí, ¿eh? No podemos shotearla, tío Me cago en Dios Si me has cliqueado Uf, menos me ha quedado ya o eso No sé cómo La Talía da mucho por culo, ¿eh? Lo va a robar la Talía, ¿eh? Don 50-50 Oh, me ha ganado Es una troleada esto, ¿no? Como muy opera Miss Fortune, ¿no? Con la E ¿Dónde está, wey? Dale, hacemos Lo he miteado yo Con mi gran smite Esto es para mí, ¿no? A ver Si mira, como Ronaldinho Hostia Me lo he llevado Vale, ahora toca un poquito De Rabadon seguro, sí Joder No quería telopor, pero Mi equipo me obliga No sé si ha sido bueno este flash, ¿eh? Nos hemos matado, sí Pero... ¿A qué precio? A no tener flash ahora Está bien Bueno, quizás sí Temos unidor de este flash Me ha gastado flash, pero Hostia, unidor y de las kills Ya perdíme, ¿eh? Está tilted ahora Vale, voy super Tengo casi cuatro ítems El 100 tiene uno y medio Este tiene uno y medio La calista tiene tres y medio Hola, me ha leído perfectamente Está un golpe No tengo ulti Tengo ulti en breves Cuidado Bueno Mira, lo va a tocar el protobelt Bueno Nice Le va a ir tirado los cooldowns ¿Qué es lo que pega a mi infortun Esta del Royson? Rogeo KS Me guardo la W para KS He troleado, ¿no? Tengo zonias Y tengo la en breves Ah, he troleado, he troleado De morir Ahí me he suicidado por talía Y ya está Güey, ha desaparecido, ¿no? ¿No acabamos? ¡Ojo! Hashi ¿Qué haces? Sabes que ni yo En este hecho De tan buena de era Como tú, Antonio ¡Qué calor, bro! Te lo juro Voy a echar Voy a poner ahí la condición Ahora vengo Vale Ya estoy No lo mato Y me he suicido Ok, me he inteado He inteado Bueno Me he inteado del todo Sion está muerto Hasta ult Kalista saca la low He inteado, no es así No tengo necesidad Hacer eso Oh my god No Qué bien No el puto Klet Está jugando el Klet De locos Uy, pero el Klet ¿Es el dios? No quiero flashear 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 Bueno Y si gracias a eso Acaba, bien Pero no tiene cooldown El puto Klet No, no No es suicida Es por matarlo Ok No es así No le pinguen Que deje el cual Es que no pinguen Que vamos a ganar la partida Le da tiempo matarlo No tengo flash Klandolos Esto está de parranda Lo que pega La furcia Esta Vamos a acabar Qué pringao Eh Arkadata Arkadata ¿Cómo se llama el OTP Yo en este top El sukil Iba a decir De sukil No sé ni cómo se pronuncia Vale Eh Honor Klet ¿No? Se pronuncia Sukel Sukel Tengo esperma Que rico